La siembra de cultivos varios en áreas ociosas constituye una realidad hoy en los sueles rojos de Sierra de Cubitas. Las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia así lo valoraron durante un fructífero recorrido de trabajo. Producir más alimentos para el pueblo requiere de estrategias que tengan en cuenta los efectos del cambio climático y las limitaciones que impone el bloqueo norteamericano. La empresa me tomó la decisión de donde va la inversión de cítrico, ir demoliendo, ir ganándole al tiempo. Son áreas que están ociosas en estos momentos, porque el cítrico no tiene calidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Demoliendo el cítrico que hay, roturándola y tratando de sembrar la yuca en secano. Ya cuando llegue la inversión, bueno, trabajaremos en función de la inversión, pero bueno, vamos a ir ganándola al tiempo produciendo alimentos. En Sierra de Cubitas destaca además por estos días la calidad de las producciones de la mini industria Tuahuaquei, desde donde se sostienen contratos con seis provincias cubanas. Nosotros hacemos alrededor de un millón quinientos mil pesos mensuales. Nuestro producto principal es el sirope, hacemos néctar, dulces de fruta bomba, dulces en almíbar también, salsa condimentada. Estamos trabajando para implementar el sistema de inocuidad, el sistema HASA, y tenemos certificado en el Instituto Nacional de Higiene nueve de nuestros principales productos. Por otro lado, destacan estos días en Nuevitas el adecuado funcionamiento de la termoeléctrica 10 de octubre, así como las labores del puerto que garantizan la llegada en tiempo de productos de la canasta familiar normada a varios territorios del país. Las operaciones fluyen bien, la transportación ha apoyado bastante en la descarga de este buque y se están cumpliendo todos los parámetros de productividad. Se toman las medidas higiénicas necesarias para evitar cualquier brote de COVID. De hecho, no hemos tenido aquí en el puerto ningún trabajador con COVID dentro del puerto. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de esa organización en Camagüey, Ariel Santana Santi Esteban, junto a la gobernadora de la provincia y otros directivos, dialogaron con el pueblo de Nuevitas, que también ha comenzado a ser inmunizado con la vacuna Agdala. Es decir, que la percepción de riesgo por parte de la población es permanente. Hay que cumplir con las medidas establecidas por el sistema de salud, con los protocolos que están aprobados por el país, con las indicaciones que andan a los grupos temporales, municipales y provinciales. Y ustedes pueden ayudar mucho también en el barrio, pero hay que cuidarse mucho. Y depende de la población. En muchas áreas de la vida económica y social del territorio agramontino, se trabaja hoy para lograr mejores resultados. El bienestar del pueblo es prioridad. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.